Con la suegra no, con la suegra no se puede vivir, con la suegra no Me viene guarantando desde hace rato, me dijo también así mamá Con la suegra no, con la suegra no se puede vivir, con la suegra no Con la suegra no, con la suegra no se puede vivir, con la suegra no Por eso, sulema mi juro me dijo ya yo dije lo que tenía que hacer Con la suegra no, con la suegra no se puede vivir, con la suegra no Con la suegra no, con la suegra no